Son espectaculares. Recordá que el relleno, muy simple, se hicieron a partir de un poquito de aceite con carne de cerdo, magra, salteadito, doradito, con el agregado. Y un poco de ajo, de cebolla, de puerro, un chorro generoso de mistela y algo de salsa de tomate. Cocción total media horita. ¿Después? Después el procesado, que tiene que generarse, fíjate, ya está el relleno y mostramos nuevamente, Juanito. Para que recuerden, ¿no? Después del frío, tiene que estar medianamente compactado, no puede estar demasiado blandengue. Pero le tenés que dar el frío. Y ahí, con esas tapitas redondas de masa fresca, de masa hecha absolutamente, ¿cómo se dice? Más pasta casera. Como tiró la idea Santiago Giorgini, la masita de copetín. Muy buena idea. Lo rellenas, lo cerrás de la forma que quieras y lo pasás por el agua hielo. Así que le voy a pedir, por favor. ¿Vamos a echarlo? ¿Vamos? Lo vamos a echar ahí. Venga. Con mucho cuidado, cautela. Esto va a saltear, a saltar. Siempre despacito cuando colocamos la pasta rellena. Siempre despacito, despacito. Guarda, cuidado. Ahora eso está enharinada la tabla para que no se pegoteen. Bien, bien, doctor. Llegaron todos ahí. Tome muchas gracias. Espere que lo voy... Eso. Ahí. Lo vamos a revolver un poco. Y cuando retome el hervor, usted los va a controlar. Sí, porque en este caso se hacen rápido. Los pesco, los pesco. Lo va a pescar. Bien, ahora, para la salsa. Para la salsa. Vamos nuevamente con un poquito de aceite. Sí. Y en una cacerola. Qué linda esta, ¿eh? Qué buena que está. Muy buena. ¿Cómo la llamaría? Muy buena. Sartén, no. Cacerola baja. Cacerola baja, ¿no? La verdad es que sí. Está buenísima, ¿eh? Sí. Es muy linda, ¿eh? Es muy linda, muy linda. Muy buena. Vamos a empezar con un poco de cebolla. Me imagino, cara, que la salsa es súper simple, ¿no? No la va a complicar. Es muy simple. Es una base de salsa portuguesa. Por lo tanto, tiene que tener cebolla, por lo tanto, tiene que tener ajo y por lo tanto, tiene que tener pimiento. Uy, qué linda. Morrón. Qué linda. Que puede ser verde o puede ser colorado o amarillo, el color que quieras, pero pimentón o pimiento alpín. Y el ajito. Recordá que en breve se viene la otra deuda que teníamos contigo. ¿Qué deuda, Caler? Teníamos el salteado del señor Jolín. Sí, sí, sí. Ya hizo el de huevo, ahora se viene el de pasta. Sin carne, sin carne. Sí, señor, salteado. ¿Cómo se lo ha contado? Prendale este también, ¿eh? Sí, vamos a darle más fuerte. Luego, así hierve. Bueno, entonces, chorrito de aceite de cualquier género. Ahí vamos con la cebolla, vamos con el ajo, con el morroncito. ¡Qué olorcito que está aquí! Porque esto también es otro perfume de casa, de cocina. Sí, totalmente. Una cebollita ahí. Fíjense lo lindo que es. Uno se acuerda de un montón de cosas de toda su historia, de toda su familia a través del olfato. De la nona, me acuerdo. Pero por supuesto. Qué linda evocación. Qué linda. Pero por favor, que no caiga una gota suya nuevamente sobre la comida, una gota del águil. Yo no recuerdo, vio. Bueno, querido, cuando tenés esta base, ¿eh? ¿Qué le vamos a poner? Sí. Acá tenemos, por ejemplo, un poco de vino blanco. Si usted quiere le pone, si no quiere, lo le pone. Le pone así. ¿Qué le quiere poner vino blanco? ¿Cómo se pone el vino blanco? Como para rehogar. Tiene también un poquito de sal necesaria para esta verdurita. Para que vaya sudando. Tenemos acá unos tomates que directamente vos podés agarrar. Los tomates de la heladera, esos todos piojosos, medio abollados. Y los picás y los metés. Pero en este no es el caso. Esto queremos superar siempre algo, una vueltita de rosca. Los tomatitos esos de la heladera, los pusimos en una asadera con un poquito de aceite de oliva en el horno hasta que se arrugan completamente. Se achichar. Entonces quedan unos tomates asaditos, que son parte, una vez que están picados, de esta salsa tipo portuguesa. Me gusta, le gusta. Va a salir un poquito de la salsa de tomate común. Me gusta mucho. Y aparte un poco de tomate del comunardi, de lata, del puré. Y como habíamos prometido al principio, toda esta catarata, esta lujuria de sabor. Qué bien que lo hace todos ustedes. Fíjense lo que es, salchicha parrillera. Adentro. Que si te quedó chorizo, salchicha parrillera el otro día del asado, se lo pones así. Obviamente. Tiene que estar, claro, pero tiene que estar cocido en el caso este, no lo vas a poner crudo. Entonces lo mezcló, lo mezcló, le ponemos un poco más de tomatito y esto prácticamente ya está. Vos viste que se hace rápido. Rapidita, para no hacerse problema a mediodía o a la noche. Por supuesto que esa pasta rellena la podés tener hecha con anterioridad de tres meses y guardada en el freezer. ¿Sabes qué me gustaría? Si es que vos querés. ¿Sabes qué me gustaría, Carla? ¿Qué me gustaría? Están saliendo, la pasta, está saliendo de la superficie la pasta rellena. Me gustaría colocar un poquito de la pasta ahí. ¿Para qué? Para que se salga y cocina la salsa. Sí, eso lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Vengalo, tengamos ahí el exceso de agua, tic, tic, adentro. Ahí está, perfecto. Y que se termine de cocinar esa misma salsa. ¿Te gustó? Se termina de cocinar la salsa. Ahí está. Perfecto. Mire. Yo le voy a pedir también que los pesques. Pero ya qué bueno que está. Que termine de cocinar, eh. Pero ya qué bueno. Está buenísimo. Está medio durativi, pero bueno, ya ahí mismo. Y siga pescando, eh. Sigo pescando. Yo le voy a sacar un poco de agua de cocción. Eso está muy bueno lo que hace, Don Calán. Ahí está. Por eso en Italia, por ejemplo, al agua de cocción, agarran y le ponen perfume. ¿Pero qué tipo de perfume? Un hinojo partido al medio en el agua de cocción. Mirá. Y eso le lleva, le aromatiza el gustito. ¿Cómo está con los perfumes? Mira, me ha gustado el perfume. No uso de la... Sí, para la cocina. Bueno, querido, ¿dónde vamos? Decime. ¿Dónde vamos? ¿Vamos un cortecito? Bueno. Sí, ¿estás seguro? Se termina de cocinar en esta misma salsa, un poquito de quesito rallado, tenemos albaca ahí. Ah, sí. Y se termina la pasta.